El Centro Democrático Las que no tienen voz se respetan y nosotros estamos aquí para eso. Pido respeto a ustedes y a todos los que de manera deliberada, como en las anteriores intervenciones, vienen a asignarnos responsabilidad de muertes. Nos vemos en la justicia porque esto no lo vamos a dejar pasar como una intervención más. Gracias, presidente, y respeten a quienes representamos. El Partido Centro Democrático confirmó que el canciller Álvaro Leiva será citado en un debate de moción de censura tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes debido a la ausencia de Colombia en la sesión de la Organización de Estados Americanos, en donde se trató la situación de derechos humanos en Nicaragua. El representante de esta colectividad, Hernán Cadavid, aseguró que este debate servirá para que el canciller Leiva explique cuál es la nueva política del Estado colombiano en materia de derechos humanos en la región. Cadavid también expresó que la cancillería le habría respondido que se trataba de aspectos confidenciales cuando preguntó a la entidad en un derecho de petición sobre el apoyo del gobierno de Colombia al régimen de Nicaragua. Gracias. Gracias.